Noticieros Teleurban El gobierno del Estado de México anunció que garantizará la prestación de servicios de Mexibus en el corredor Ojo de Agua Ciudad Azteca, además de reiterar la disposición al diálogo, a la conciliación y a la coordinación para evitar afectaciones a los habitantes y usuarios de este servicio. El presidente francés Emmanuel Macron y la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, anunciaron medidas para frenar el terrorismo en línea. Facebook se anticipó anunciando restricciones a su plataforma de video en vivo. En menos de cuatro meses, el gobierno de Estados Unidos ha enviado a México a 5.500 migrantes centroamericanos solicitantes de asilo para que esperen de este lado la respuesta a su petición. Según el recuento del gobierno, entre el 16 de abril y el 13 de mayo han ingresado por el puerto fronterizo del Chaparral, en Tijuana, Baja California, 1.479 personas procedentes de Centroamérica, de manera específica de Honduras, Guatemala y El Salvador. Con el aval de 22 legislaturas locales, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión formuló ayer la Declaratoria de Constitucionalidad de la Reforma Educativa y la turnó al presidente Andrés Manuel López Obrador para su promulgación. El presidente de la permanente, el senador Martí Batres, formuló esta declaratoria, con la que concluye el proceso del constituyente permanente y se ponen en marcha las nuevas disposiciones que derogan la Reforma Educativa aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Tras cinco días de crisis en la Ciudad de México, la titular de Semarnat, Josefa González Blanco, informó de una terna, de la cual saldrá el jefe de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que será presentada a Andrés Manuel López Obrador. En tanto, las escuelas adscritas a la CEP, así como las de la UNAM Politécnico y UAM y las guarderías del IMS no tendrán actividades. Noticieros Teleurban